me dijo un montón de cosas mías de que no me quiere dar atención a lo de la garantía que usted no puede hacer eso no le di atención al último que fue lo que me dijo cuando te ya se los mandé todo el chat completito a miguel dije a ver en qué momento he tratado mal al señor bueno entonces que hoy fui ya de diferente actuar la señorita marielena pues ya su actitud ya no fue como la las veces pasadas la antepasada ya no fue tan así no este mire yo este me comprometo personalmente a tramitar a agilitar su placa yo le digo que en 10 días le entrego la placa si eso lo pudieron haber hecho desde un principio o sea de qué se trata o sea yo porque yo el día se los tiene efectivo no el vendedor y hasta se gastó su comisión yo yo no entiendo por qué hasta que no gritas hasta que no pone la queja hasta que no te vas más arriba te atienden por qué por qué mira yo pienso que porque en verdad yo creo que somos tontos sí y a veces no queremos tener problemas porque dejamos crecer esto sí y sabes que yo inclusive llegué a pensar eso bueno cuánto cuesta la reparación porque yo me estoy enfermando de los corajes que hago la garantía no me la van a dar le hablaba ya se me dice que están viendo a ver qué van a hacer con la garantía si están viendo a ver qué va a pasar bueno en que te cobre no pues entonces ya iremos a otras y otras instancias porque me van a cobrar está en garantía claro los servicios están en tiempo y forma o sea no sé no sé qué esperan para decirme oye este sabes que elías hablamos de bayas tu garantía se este se va a extender no sé otro año medio año no sé un tiempo razonable donde yo pueda ver que la moto quedó bien que funciona bien que no tiene otros defectos claro porque ahorita me la arreglan de una cosa si al rato me falla de otra sí sí tienes toda la razón entonces yo necesito tiempo y es como ahorita mira todo todo el mundo por lo menos aquí en méxico muchas este instancias gubernamentales particulares y todo dejaron de trabajar pero para ti bayas la garantía sigo corriendo el año sigue corriendo no 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 haces una pausa de que sabes que pues a partir de de abril cuando empezó sabes que suspende porque todos dicen no salgas de casa sí entonces todo el mundo respeto eso inclusive hubo negocios que fueron multados por abrir sus puertas y tú vayas para ti la garantía sigo corriendo estás mal para mí estás mal no sé cómo cómo este cómo decirte esto pero yo pienso que hay instancias donde me pueden no así te pueden ayudar por ejemplo porque ahí pues está provecho provecho es la más indicada para que nos apoye para quien para que los site para que lleguen a un acuerdo porque pues es que la gente que está y está mal preparada el día yo creo que eso es lo malo que la gente de ahí yo te apuesto que el dueño ni siquiera se ha enterado de esto y Y ojalá que se entere para que vea cómo están actuando sus empleados. Yo pienso que sí, yo pienso que sí, porque mira cuando el personal de Mundo Dimoto, cuando me dieron el correo electrónico de este señor, pues yo le dije, oye, pero no has hecho nada. Por lo menos hubiera dicho, ¿sabe qué señorías? Lo veo tal día, tales horas en la agencia. A ver, ¿quién fue el que no le atendió bien? ¿Quién fue el que se portó déspota con usted durante tanto tiempo? Claro. ¿Sabes qué? Fuiste tú. Y yo digo en su cara para que no digan que yo miento o que exagero las cosas. No, no tengo por qué mentir ni por qué exagerar. ¿Sí? Entonces nos quedamos. Bikers, es que tuvimos una pequeña pausa porque nos dio un poquito de sed. Estamos hablando aquí como loros, espero que esto sirva y llegue a oídos de Bayash, porque sí está muy desesperado Elías y yo sé que así como él, hay muchos de ustedes que están desesperados. Yo me desesperé muchísimo por ese parador lateral de Mundo, que se me apagaba y se me apagaba. Tenía ganas de ahí donde se apagaba tirarla, prenderle un cerillo y que se quemara ya que el seguro me la apagara, porque en realidad es un batallar con estos cabrones. Entonces me decías, Elías. ¿En qué nos quedamos? Nos estabas diciendo de la garantía. Ah, ya. Este. ¿Qué? Nos decías de la garantía que ya está por expirar. Que expira el 25 de febrero. Y le hacías un llamado a Bayash para que si eso de la pandemia afectó, pues que den una prórroga más de esa garantía. Sí, exactamente. Y yo estoy seguro que no nada más yo, sino hay varios que fueron afectados en ese aspecto. No me quiero meter con más, pero si es necesario, pues igual que se junten y vamos a ver esto. Ahora yo digo, ¿cómo Bayash sabe que están mal sus motocicletas y no suspende la venta o por lo menos manda las refacciones que son necesarias? Que Bayash ya sabe cuáles son, que son la cabeza, son los ciguñales, los, no, las... Las levas. Las levas y la... ¿Cómo se llama? El árbol de levas. El árbol de levas. Las bielas. Las bielas. Pues todo. Todo, toda la pinche cabeza, le van a cambiar. Me les enseñé a mí a todos si se le va a cambiar a tu moto. Es lo que les explica... En 3,800 kilómetros. Imagínense, es lo que les explica en el video anterior que había... Bueno, no en el video anterior, sino en uno de los videos en el cual hay un sonido raro en la moto. Ese sonido, póngale mucha atención, por favor, porque miren lo que está pasando. Es el golpeteo, es un golpeteo que se oye en la cabeza. Sí, es lo que yo les decía a los mecánicos. Me dice, no, pues es que es el asentamiento. No, no, a ver, espérame. No es la primer moto que tengo. Digo, ustedes verán los años que tengo. Sí. Y yo, pues de joven, la motocicleta, por lo económico. Sí. Entonces, ¿cómo se atreven a decirme que es lo que me molestó? Que me quisieran ver la carita donde me van. Es que es en lo que se asienta. No, ¿cómo crees? Una moto en lo que se sienta no debe de sonar nada. O sea, nunca ni un coche ni una moto debe de sonar y no deben de sacar su mamá, sus cabrones de qué es en lo que se asienta. No es cierto, no es cierto bikers. Este, hay que ser un poquito más fuertes en ese aspecto y decir, o me arreglan mi moto o me la arreglas. O sea, no estamos pidiendo nada más, más que ahorramos. Muchos dicen que es una motocicleta barata. Pero a mí me gustaría, o sea, ¿cómo ahorras tanto dinero para comprarte una motocicleta nueva? ¿El esfuerzo que haces, el sacrificio para que te salgan con esto? Son mamadas, la verdad, eh. Y disculpen la palabra, pero sí, son mamadas. O sea, si tú juntas dinero, te endrogas. Yo, bueno, yo vendí una y me endrogué, me he prestado a rédito para tener una moto nueva que saliera con la confianza de que es nueva y no me va a fallar. Y resulta que sí me falló. Ahora me la entregan, ya reparada, ya con el motor abierto. Ya no es nueva. Y como, aunque le pongan piezas nuevas, ya no es nueva. ¿Sí? Es lo mismo que un coche, lo ajustas y lo ajustas, piezas nuevas. Pues sí, pero ya no es nuevo. Ya pierde valor. Sí, ya, si se enteran que ya su moto baja su valor de revés. Definitivamente. Ahora, si vayas, dice que no me da garantía, ¿cómo le podemos hacer? Pues dame mi dinero y yo te doy tu moto, tu moto ahí está. Tu moto que no sirve. Porque la moto no sirve. Y yo me doy cuenta en la agencia, ahí tienen varias motos de esas. Que están ahí paradas. No las arreglan. Entonces, yo digo, vayas, ¿cómo le podrás hacer tú? Yo en tu lugar, ¿sabes qué? Mira, pues no voy a cambiar las unidades porque a lo mejor no. Sí te alcanza, pero no lo quieres hacer. Pero ¿sabes qué? Manda piezas, todas las pinches repacciones para esta motocicleta que es la que está fallando. Mándala y a ver, distribuidor, pues arregla todas estas motos y mándame las repacciones para acá. Y a ver, las reciclo o algún talado que me las compre, no sé. Pero ahorita es mi renombre como marca, supuestamente el cuarto productor de motocicletas a nivel mundial. Y no puedas arreglar eso y no puedas dar una garantía en decir, ¿sabes qué? Ya te mandé lo que tú me pediste, ya me diste un ticket de seguimiento para ver que apenas vas a ver qué garantía. Si me vas a dar garantía o ya no me vas a dar garantía. Una empresa como tú, tan grande, y que tengas que estar contando las piezas que vas a mandar. Porque supuestamente en el taller, ya que abren el motor, como en mi caso, después de un mes, que pidieron la autorización, no sé a quién, yo creo que a ti. Y si tú sabías, vayas, que iban a abrir mi motor. ¿Sabes qué? Pues es de esto. Porque el mecánico te tuvo que haber dicho, es que reportan esto. No enciende en las mañanas. Tarda un chingo para encender. El ventilador entra... La primera vez tarda como ocho minutos. Pero ya después de ahí, cada minuto empieza a andar. Imagínate, en un mes hay que cambiar de ventilador. Porque siempre está trabajando. ¿Sí? Este... Son las... La fuga de aceite. Una simple fuga de aceite del lado izquierdo, donde salen los cables de la corona, no sé cómo se llaman. Tiene fuga de aceite. Imagínense, fuga de aceite, una motocicleta nueva, imagínense. Ah, no, y en la agencia me dejan... Es que estas así son. Así. Así me dijeron a mí. Y aquí el tarado dice... ¿Cómo crees que te va a decir eso, vayas? Ahí está la prueba. Ahí está la prueba de que así son estos cuates. Si quieres, personalmente yo. Tú mandas un representante. Tú me dices, ¿dónde? Y yo voy y te digo todo. Tú lo que estás oyendo aquí, si es que lo llegas a oír. Yo te lo repito, ¿eh? Porque yo no estoy mintiendo, ¿eh? Yo no tengo por qué mentir. Estoy mucho, muy molesto con Bayash. Una empresa que yo he tenido motocicletas de ellos y me han salido muy buenas y que ahora me falle esta. Y que me digan, pues deja ver lo de la garantía. A ver cuándo o cuánto te damos. Es lo mismo que pasó con el señor este, Leo Cervantes. Que yo le dije, bueno, lo de la garantía. Así de plano me dijo, no, de la garantía yo no sé nada. Yo le digo, ¿es todo lo que puedes hacer entonces? Y me contesta así de mala manera. ¿De qué? Ya mejor ni le contesté. ¿Fue la persona que te habló? Exacto. Leo Cervantes es la persona que le habla como para amedrentarlo y para decir casi pierdo mi trabajo por tu queja. O sea, qué pendejada, qué pendejada. ¿Cómo crees? Pues mejoras bien tu trabajo para que no tengas quejas y no pierdas tu trabajo. O sea, obvio, vas a perder el trabajo pues por inepto, no por otra cosa. Sí, porque no me atendiste. Cuando yo te dije, y lo de la garantía, tú así de fácil me dijiste, lo de la garantía no. Cuando yo te dije, oye, ¿qué crees? Extravíe el libro de la garantía. Ah, no, si no hay libro no. Y tajantemente y así. Y si no hay libro no, pues... Y aparte el libro, lo tenían en la agencia. Así es. O sea, no se lo regresaron. Porque ese libro apareció misteriosamente en la agencia. O sea, imagínense todos los trucos de estos cuates. Yo fui a la agencia y ahí me lo dieron. A ver, te detengo el libro, lo escondo y digo que me tienes que traer el libro. Pues yo como ando medio zombi, voy, busco mi libro, no lo encuentro, pues ¿sabes qué? Que no lo tengo. No, pues no te puedo hacer válida la garantía. Entonces ya te pones medio loco, empiezas a decirles, a insultar, a gritar, que no hay necesidad de eso. Porque hablando se entiende la gente. Y mágicamente aparece ese libro. O sea, pues para mí es un truco. Algo que hicieron ahí ellos. Entonces comenta lo de la garantía. Ya le entregué el libro, ya sacaron las fotos en la agencia y todo. Y le digo, bueno, ¿y ahora qué va a pasar con la garantía? Inmediatamente me contestan, no, de la garantía yo no, ¿eh? Eso solamente es la planta. Entonces, ¿para qué me hablaste? Si te puse la caja de los empleados, no hiciste nada. ¿Sí? Me exigías el libro de... Me exigías el libro de la garantía. Y te dije, lo extravíe, pero aguántame tanto. No, es que si no hay libro, no hay garantía. Ya te entregué el libro. Te pregunté de la garantía y me dices, que pues tú no ves eso. Que tu empresa no ve eso. Pues entonces, por eso yo te dije, ¿y esto es lo que puedes hacer? Y me contestas de mala gana. ¿De qué? Pues de eso, de que no me dices solución a la garantía. Si tú me hubieras dicho, oye, ¿sabes qué? Mira, no arreglamos eso, pero deja ver con personal más arriba. Les voy a exponer tu caso y pues a ver qué razón me dan de tu garantía. Y yo te llamo y te doy una solución, o por lo menos lo que a mí me digan. Pues nunca hizo eso este señor. Por eso la verdad, no quiero hablar con él. Como él dice, no, me vuelves a llamar. Y como para qué lo llamo, sin ir a la solución, no. Sin ir a la solución. Exacto, ¿no? Es como para hablarle a la pared, ¿no? Es como un día le hablé en la mañana, oye, ¿sabes qué? Mira, pasa esto de mi libro, no lo encuentro y esto. No, pues si no hay garantía, no. Yo le comenté, bueno, pues entonces voy a Profeco, no, pues ve donde quieras. Y además, ¿sabes qué? Recuerda que tú me dijiste esto. ¿Sabes qué? Pero ahorita estoy con mis hijos. Entonces, yo te pregunté, bueno, ¿estás trabajando o estás con tus hijos? ¿Estás de descanso? Tú dime, ¿qué hago? Si no, mira, yo te llamo después. Te exaltaste. Y cuando te dije que iba a ir a Profeco, no, pues entonces a lo que quieras. Yo te dije, no te enojes. Mira, mejor te colgué porque... Pues mira, a mí un mecánico de ellos me dijo, mejor ve y cómprate la motocicleta Kawasaki 400Z. O sea, imagínate, no compres conmigo, vete con la competencia. Dime qué estupideces. Pero bueno, miren, bikers, vamos a dejar este video ya aquí. Vamos a seguir, vamos a dar el seguimiento. Ya está su moto en el taller. Ya por lo menos desmontaron el motor. Pero eso no es garantía de que ya lo mejor está por venir. No sabemos qué vaya a pasar porque a veces te dicen, sí, mire, tiene, se desvieló su motocicleta o la falla que tenga. Pero no entra en garantía y te la quieren cobrar. O a lo mejor te dice, ¿sabes qué? Sí, mira, sucedió esto, es una falla común de la moto. Entra en garantía, te la vamos a reparar. Vamos a darle seguimiento. Vamos a seguir visitando a Elías. Lo vamos a acompañar a la agencia, a la Mundo Adimoto. Lo vamos a acompañar para ver el trato que le dan. Y para ver si ya le entregan su motocicleta en perfectas condiciones. Así es de que no olvides suscribirte, Biker. La garantía, ¿no? Ajá. Que tiendan la garantía o qué pasó. Sí, que le den una muy buena solución. Que a él le convenga porque a él le costó la moto. Entonces no olvides suscribirte, Biker. No olvides dejar tu like, darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Y lo más importante, comparte este video para que podamos apoyar a mi amigo a que su moto ya se la entreguen lo más pronto posible y en perfectas condiciones. ¿Algo más que tengas que decir, Elías? Pues no, como dice el señor, que gracias a él no me van a cobrar. No sé qué me iban a cobrar. Pero el señor este leo me dice que gracias a él no me van a cobrar. Pero en fin, vamos a ver si me cobran y si me dan garantía. Pues ok, Biker, no te pierdas el siguiente video y nos vemos hasta la próxima.